¡Suscríbete al canal! Que los cumpla feliz, que los cumpla, Anitta, que los cumpla feliz. Hoy queremos abrazarte pues cumplís un año más y soplando las velitas mucha alegría nos das. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz. Que los cumpla, Anitta, que los cumpla feliz. Y ya se va terminando esta pequeña canción, pues quisimos halagarte y alegrar tu corazón. Pues quisimos halagarte y alegrar tu corazón. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz. Que los cumpla, Anitta, que los cumpla feliz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!